Esta historia toma lugar a principios del siglo pasado Quien la contó es un anciano, ya muy grande Y lo hace con una tristeza inusitada Él cuenta que Jacob Emory, si bien era un chico extraño Fue humilde y muy simpático Jocoso, dicharachero, de habla fácil, risueño Sencillo, fácil de complacer Atento con sus amigos Quien hoy es anciano en aquel entonces era un niño muy pequeño Y Jacob era un adolescente Pero trataba bien a todos Sin embargo Jacob no le caía bien A los habitantes de aquel pequeño pueblo conservador Porque tenía una peculiaridad Que en otro caso hubiera sido incluso graciosa Y es que Jacob era un devorador de libros Siempre estaba leyendo Se dice que antes de que empezara clases Mientras todos estaban jugando Mientras todos estaban gritando O en el recreo Mientras todos estaban haciendo algo Jacob simplemente estaba en las escaleras Sentado leyendo un libro Pero no es el hecho de que Jacob haya sido muy estudioso Lo que perturbaba a la gente Lo que más bien no le gustaba a las personas Era que Jacob era una enciclopedia De temas ocultos No es que le atrajeran las historias de fantasmas No, le gustaba el ocultismo O por lo menos le gustaba estudiarlo De hecho He aquí un dato Que el hoy anciano Cuenta Incluso Con un poco de risa fácil Y es que Jacob sabía Más del tema Que la gitana del pueblo Pero es lo que le ocurre a cada persona Que es muy estudiosa Que es muy sofisticada Pero que tiene el infortunio De nacer en un pueblo pequeño Este le termina quedando demasiado pequeño Para sus pretensiones Demasiado chico Así que Cuando Jacob decidió hacer sus maletas E irse en la adolescencia La gente lo vio como un paso simplemente lógico El anciano entonces Se ve a sí mismo de 17 años Ya es un adolescente Es un don guano Tiene su propia pandilla y todo Es muy buen mozo Habían pasado 7 años Cuando Jacob decidió volver al pueblo Estaba muy cambiado Ya no era el mismo Había descuidado un poco su aspecto personal Ya no era tan humilde Era dado A sus vicios A las mujeres que el dinero le podía comprar O al licor Que la plata Le procuraba siempre Jacob había vivido una vida bastante nómada No se estableció en ningún lugar realmente Viajó y viajó Y viajó y viajó Y siempre se movía El anciano Recuerda haber pensado De adolescente Algo muy sabio Para un chico tan joven Un chico de 17 años Y es que Caramba En esos 7 años Para no haberse establecido en ningún lugar Tuvo una vida bastante interesante Un día Jacob Con su recién adquirido Aspecto de charlatán Estaba sentado en el restaurante del pueblo Un lugar bastante humilde Una hamburguesería Y estaba así reclinado Sobre el respaldado de la silla Muy panchuel De patas abiertas Mirando de un lado a otro Cuando Ve A ese chico Ese chico Que hoy es un anciano Quien cuenta la historia Jacob se le queda mirando Y le hace así El adolescente va Junto con los demás Muchachos Amigos Sus perdonavidas La pandillita del pueblo Saludan a Jacob Cordialmente ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jacob no le dice nada Simplemente está sonriendo De manera socarrona Y le pregunta ¿Quieres ver algo Impresionante? Los muchachos se quedan viendo las caras Y con fielzudos le responden Sí Entonces Jacob Hace una petición Traen una hoja de papel Los chicos levantan los ojos Giran la mirada Se ríen De manera un poco despectiva Uno de ellos Le trae una servilleta Y se la tira sobre la mesa Bueno, confórmate con eso Entonces Jacob Se abre un poco el abrigo Y se saca algo del bolsillo de adentro Que es un lápiz bastante largo De color crema Según recuerda el anciano Toma la servilleta Y empieza a escudriñar algo Jacob no es un artista Ni mucho menos Pero es un dibujante competente Dibuja una figurita humana Una personita Y con una sonrisa Y sobre esa oreja Se vuelve a guardar el lápiz De donde salió Y se le queda viendo A su propio dibujo Los chicos ya se están viendo Las caras Preparándose para una Sarta de comentarios Bastante sarcásticos Cuando de repente Uno a uno Se les va helando la sangre Y sus rostros se deforman En expresiones de horror El muñeco que Jacob Había dibujado Cobraba vida Y se movía dentro De la servilleta Caminaba de un lado Para otro Daba pasitos Sería como una animación Barata Pero se estaba moviendo El muñeco se movió A un extremo De la servilleta Hizo así Contra el borde Golpeaba el borde Y luego se movió Contra el otro extremo Y golpeaba el otro borde Y se movía De un lado a otro Era como si Jacob Hubiera hecho una animación Las expresiones de horror Las expresiones de horror pronto Se tornan en risas Nerviosas Histéricas Y el anciano Recuerda que no pasó Ni media hora Cuando aquel Pequeño público Aquella pequeña audiencia Modesta Se transformó En una muchedumbre Enorme El dueño del restaurante Se hubiera enfurecido Bastante Porque aquello Era un despelote Pero hasta él Era presa Del impacto No tardaron nada En conseguirle Todas las hojas de papel Que Jacob quería Y en ellas Dibujaba perritos Animalitos Un cochecito Un caballo Y los caballos Se movían Como se movía El primer muñequito Que él había dibujado Y los perritos También De hecho El perrito Trotaba De saltito a saltito Y se subía Por la hoja de papel Y después Caminaba Pero de cabeza Por el otro extremo Del papel Y así Dándole la vuelta A toda la hoja A todo el ángulo A todo el rectángulo De la hoja Y el gato Hacía lo mismo Y se movían Y la gente Se reía Y exclamaba Y gritaban Incluso ¿Saben una cosa? Jacob era un vivo Y supo Cómo sacarle Provecho al asunto Era obvio Dice el anciano Hoy día Que No abandonó Su gustito Por el ocultismo Mientras estuvo afuera Quizá más bien Jacob hizo descubrimientos Descubrimientos Que nunca contó Pero Su fracasada vida Como nigromante Solamente le había dado Una especie de lápiz Que Ignorantemente Ellos llamaban El lápiz mágico Pero Aunque fuera algo pequeño Jacob sabía Cómo sacarle provecho Como dije antes Así que No tardó mucho En montarse Su propio circo Un lugar modesto En el que mandó Eregir Muros blancos Blancos Con un montón De sillas Enfrente Y una carpa Se cobraba un precio Por la entrada Y todo se sentaba Y fue un éxito Masivo Jacob acertadamente Después de la demostración Inicial Le gritaba al público Que quieren que dibuje Que quieren que dibuje Díganme Y la gente gritaba Dibujó un tigre Dibujó un elefante Dibujó una locomotora Y la locomotora Iba de muro en muro Se desaparecía Entre el espacio De un muro Y volvía a aparecer En el espacio Del otro muro Lanzando nubecitas Bastante arcaicas Bastante básicas De la chimenea Y los animalitos Se movían Y las personitas Se movían Jacob sabía Que el lápiz No le iba a durar Toda la vida Pero por lo menos Le estaba sacando provecho Incluso amenazaba Con convertirse En un fenómeno nacional Pero por lo pronto Disfrutaba los shows En su pequeño pueblo natal Y show Trow show Fue un éxito Rotundo Rotundo Pero una noche Todo eso se acabó Una noche Corría la cerveza El licor Viejos Medianos Y pequeños Se reían Carcajeaban Grosseramente Disfrutando El espectáculo De Jacob Emory Y Jacob Tomaba Las peticiones De las personas Y las personas Hacían sugerencias Cada vez más Pasadas de tono Dibujo Una mujer desnuda Dibujo Un monstruo Dibujo Un jorobado Y Jacob Demostraba Su imaginación Y dibujaba Aquellas cosas Feísimas Un monstruo jorobado Algo con brazos Alargados Criaturas Feas Pero el público Se las pedía Jacob 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 Levantaba la mano Alguien gritando Y Jacob Demostraba Ante un público Cegado Ante lo obvio Que se está volviendo Cada vez Una persona Más oscura Más extraña Como una Como alguien Que no logra Descansar bien Jacob 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 Y Jacob Sigue tomando Peticiones Porque todo el mundo Le está hablando Hasta que comete El grave error De escuchar La sugerencia Inocente Del estúpido Que está gritando Hace rato Jacob 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 ¿Qué? ¿Qué quieres? Dime Jacob Dibújate a ti mismo Jacob La dé un poco La cabeza Abre los ojos Y se siente Sorprendido Nunca nadie Le había pedido Eso ¿Pero por qué Decir que no? Vociferó Una risotada Se dio media vuelta Y se puso manos A la obra Y empezó Sobre la pared Se dibujó Tal cual estaba Vestido Con el lacito Típico De charlatán De pueblo Que vende humo El abrigo rojo Con rayas blancas El mismo peinado El mismo sombrero Incluso Hasta que finalmente Terminó la figura Pero cuando Terminó la figura Todos los otros dibujos De Jacob Que estaban dando Veltas de pared En pared El jorobado Los deformes Los mutantes El perrito El perrito El caballito Las personas La mujer desnuda Se detuvieron En seco Y se quedaron Viendo Al Jacob Dibujado Y mientras esto Y mientras esto sucedía Las risotadas Estupidizadas Del público Fueron acallándose Poco a poco Ante el suceso Y se quedaron Y se quedaron Viendo Expectantes Todos los dibujos Estaban quietos Mirando fijamente Al Jacob Falso Entonces El Jacob Falso Cobra vida Y lo primero Que hace Es mirar Al Jacob Real De un modo Que Quien cuenta Esta historia Hoy viejo Se siente frío Y lo rememora Con ojos llorosos El Jacob Dibujado Entonces Hace así Mete la mano En el abrigo Y se saca Un lápiz Una versión Del lápiz Mágico De Jacob El Jacob Dibujado Se agacha Y traza Una línea Muy larga Recta Y a partir De esa línea Hace así Y a partir De esa línea Vuelve para abajo Jacob Se dio cuenta De lo que estaba pasando Mucho antes Que la gente Mucho antes Que su audiencia Y fue por eso Que puso Una expresión De pánico Dándose cuenta Del terrible error Que había cometido El Jacob falso Estaba dibujando Una puerta El Jacob falso Abrió esa puerta Y los dibujos Tuvieron acceso A él El anciano Recuerda Que todo el mundo Se puso de pie Empezaron a gritar Empezaron a vociferar Empezaron a chillar Rugidos Y cuando vio Y cuando vio para atrás Un hermano También dentro de la boca Pero del otro lado Y lo estaban jalando Con furia Y otro de las personas Tenía los dedos Metidos dentro De los ojos De la cavidad De la carne De los ojos De Jacob Y lo estaban jalando Lo estaban destrozando Lo estaban haciendo pedazos Como una camisa Como si su carne Fuera tela Todo sobre él Furiosos Lo estaban masacrando Lo estaban destruyendo Lo estaban haciendo pedazos Hubo un incendio En el lugar Y toda la carpa Se vino abajo La gente De aquel pueblo Pequeño No quiso hablar Más nunca Del tema El anciano Teoriza algo Que quizás sea muy cierto Él dice que se dio cuenta De que tal vez Aquello que dibujaba Jacob No eran perritos realmente No eran gatitos realmente Todo lo que Jacob hacía Era darle cuerpo A seres que habitan En otra realidad En otra dimensión Les daba un cuerpo De perrito Les daba un cuerpo De gatito Pero eso no quiere decir Que eran ni perritos Ni gatitos Eran formas Eran espectros Que se movían En la hoja de papel Buscando una salida Seres que finalmente Le dieron un castigo Muy grande A Jacob Emory El anciano Se siente muy triste Y muy mal Al decir esto Algo que es Sumamente duro Pero real Jacob Emory Recibió lo que merecía Por estar jugando Con cosas Que no solo Nunca llegó a entender Bien Sino con las que Nunca se debió Haber metido El arte De Jacob Emory